En el mundo de hoy, los negocios se mueven cada vez más rápido. Acelera el crecimiento de su empresa en Expo Logística Panamá 2014, del 22 al 24 de octubre en la ciudad de Panamá. Expo Logística Panamá 2014 es la exposición internacional de logística y transporte multimodal que le pone en contacto directo con empresarios de distintos países en busca de un proveedor como usted para sus necesidades en transporte de carga. Zonas francas, almacenaje y tecnología. Gracias a esta feria y a las personas que participan en ella, como los clientes potenciales que nos visitan, hemos logrado cerrar muy buenos negocios a lo largo de estos cuatro años. Panamá es un centro de logística por excelencia, sirviendo desde hace 500 años como ruta de acceso comercial para todas las naciones. Hoy en día, seguimos brindando un conglomerado de servicios de primera línea, como terminales de contenedores, el Hub Aéreo de las Américas, la Zona Libre de Colón y el Canal de Panamá, entre otros. Sí, definitivamente Expo Logística es una puerta para negocios, no solo para Panamá. Tienes aquí oficinas y representantes regionales de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua y también de Estados Unidos. Evidentemente por eso nos acercamos aquí, porque encuentras de todo, encuentras consolidadores de carga, encuentras agencias, encuentras navieras, así que definitivamente invitados todos. En los últimos años, Panamá ha realizado grandes inversiones en infraestructura, lo que nos consolida en la región como uno de los centros que presentan mayores ventajas y oportunidades para el desarrollo de negocios logísticos. Bueno, la experiencia ha sido muy gratificante, buena afluencia de clientes, se han cerrado negocios y la verdad que los exhortamos a que participen y aprovechen los precios que tenemos en la pérdida. Y al igual que en los negocios, el conocimiento también crece a un ritmo acelerado, por lo que prestigiosos expositores internacionales comparten sus experiencias a través de foros y seminarios. Expo Logística Panamá 2014 es además una magnífica oportunidad para ampliar su red de negocios y fortalecer sus contactos actuales, además de cerrar ventas y conocer más sobre los productos y servicios de otros proveedores. Hemos logrado hacer muy buenos contactos, hemos logrado hacer muy buenos negocios, así que en resumen, pues la Expo Logística a nuestra empresa y a nuestro grupo le ha dado muchos beneficios. La verdad que los felicitamos que han ido creciendo y esperemos que sigamos creciendo juntos de la mano en esta feria todos los años. Para mayor información sobre Expo Logística Panamá 2014, ingrese a nuestra página web www.expologistica.org o llámenos para reservar su espacio o confirmar su asistencia. Hemos conocido una serie de empresarios y empresas interesadas en invertir en República Dominicana y en utilizar nuestros puertos como plataforma para instalar allá su negocio. Le esperamos en Expo Logística Panamá 2014, del 22 al 24 de octubre en la ciudad de Panamá. Un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Metereitem permitan un plan de este a recording para celebrar su asistencia y CDs. 2 3 4 4 5 7 10 16